con Jorge Patoni, Rodolfo Navas, Marco Cercone y Fernando Zamora, a mi bufete particular, en el cual nos tomamos varios cafés y vasos de agua, y al fin logramos un acuerdo que no quedó firme en esa noche. Quedó para que siguiéramos rumiándolo, como decía Daniel Uduer, y que a primera hora del sábado llegáramos a ese acuerdo final, como por dicha logramos llegar. ¿Qué es lo que se pretendió? Romper que la institucionalidad de Liberación Nacional se mantuviera y no se rompiera como se pretendía con la moción que estaba presentada. Porque no iba a ser el Partido Liberación Nacional el que iba a dictar esa medida cautelar que está pidiendo don Johnny Araya, sino que fuera la propia sala constitucional donde se ventila la acción de inconstitucionalidad y ya sea con una medida de pronto despacho que esté solicitando el Partido Liberación Nacional, como quedó plasmado en la moción aprobada por unanimidad, y que dicho sea de paso, era un momento de historia donde más de dos minutos de pie, todos los liberacionistas, aplaudimos la aprobación de esa moción. La solicitud de pronto despacho es una medida de procedimiento administrativo que se utiliza mucho en la jerga jurídica. En casi todos los juicios acostumbramos los abogados a pedir cuando precisamente el artículo 41 constitucional habla y le dice a los ciudadanos costarricenses la justicia pronta y cumplida, y eso es lo que se pretende, que la sala constitucional ya sea que dicte una medida cautelar o que dicte sobre el fondo propiamente de la acción de inconstitucionalidad. Diríamos que en este sábado se definió como ganadora, pongámoslo así, la tesis del presidente Figueres, que era la tesis de no pasemos por encima de la institucionalidad del partido y esperemos a ver qué sucede. Es decir, porque Johnny Araya decía en el texto al final que no tenía mayor sentido, además al final de la segunda declaración que no tenía mayor sentido continuar con esto porque había una presión del presidente Figueres hacia los delegados. Realmente entonces ganó el pulso, digámoslo así, el presidente Figueres. Yo diría que ganó la institucionalidad del partido y si esa era la posición de José María, ganó la institucionalidad del partido, donde sacamos de la esfera del partido una decisión que debe ser tomada por la sala constitucional, que es donde se está ventilando la acción que presentó la señora Elizabeth Sánchez. Escuchemos a Luis Gerardo Villanueva, que es más bien de la tendencia de don José María. ¿Cuál es su análisis sobre lo que aconteció este sábado, don Luis Gerardo? Buenos días. Buenos días. Efectivamente se confirmó lo que el Tribunal de Ética había dispuesto sobre la sanción de don Johnny Araya. Recordemos que don Johnny abandonó la campaña, renunció sin renunciar, pero sí dejó tiradas las responsabilidades que el Partido de Liberación Nacional le habían asignado como candidato a la presidencia de la República. Esto ocasionó entonces no sólo que el Tribunal de Ética lo sancionara, sino que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones confirmara la sanción, precisamente analizando como un hecho grave el accionar de don Johnny Araya. Bueno, yo no participé en la reunión del viernes, que dice don Juan Luis Jiménez. Tengo entendido que ahí hubo una propuesta del sector arayista para don José María Figueres, que fue rechazada la misma noche por don José María. Se quedó de conversar, así tengo entendido, pero sí participé en todas las conversaciones que hubo el sábado en la mañana. Al rechazar la propuesta que se le había hecho José María Figueres el viernes en la noche, nosotros recibimos la invitación para conversar, en esa conversación efectivamente nada más le agregaría lo que dice don Juan Luis, es que estuvo don Carlos Arguedas, don Antonio Álvarez, don Juan Luis, don Rodolfo Navas, don Fernando Zamora y don Johnny Araya y su hija. Ahí estuvimos don Mario Quirós y este servidor, digamos, representando al presidente del partido, don José María Figueres, y entonces se comenzó a tratar de consensuar la moción que finalmente fue aprobada, pero que tenía como requisito esencial la renuncia o el retiro de la moción que pretendía suspender la suspensión, valga la redundancia. Al ser aceptado esto por la parte que defendía a don Johnny Araya, entonces ya comenzamos a ver una redacción que pudiera, digámoslo así, ser aceptada en el sentido que habiendo un recurso, una acción de inconstitucionalidad, la sala pudiera resolverlo a la mayor brevedad. Nosotros nos preocupamos siempre de que el fallo del tribunal de ética se respetara, que lo decidido o confirmado por el tribunal supremo de elecciones, que ya lo había dicho, al escoger, al judicializar la vía, don Johnny Araya, había que respetar entonces ahora sí, porque ya administrativamente no se podía revisar. Y sostuvimos los abogados, estudiamos este asunto, que la Asamblea Nacional no es superior al tribunal de ética. Nada más como ejemplo, el presidente de la República no es superior a la sala constitucional, no puede revocar, suspender los efectos que falle la sala constitucional. Nosotros sostuvimos que el tribunal de ética es un órgano con una competencia especial, cuya jerarquía puede ser revisada, digamos, puede ser revisado su fallo por el tribunal supremo de elecciones, que es a quien compete la revisión y la fiscalización de lo que sucede en los partidos políticos, pero no por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede revisar un fallo del tribunal de ética del Partido de Liberación Nacional, eso se confirmó, eso fue aceptado por todas las partes. Nosotros consideramos que quien ganó fue la institucionalidad. Efectivamente, esto coincido con don Juan Luis Jiménez, se respetó la institucionalidad, los peligros que nosotros habíamos visto de un partido que respetaba la ética y la moral, digamos, resguardada y fiscalizada por el tribunal de ética, fueron descartados precisamente. Don Luis, don Luis Gerardo, en este tema, ¿qué tanto pudo pesar la presión que generó el presidente Figueres sobre los asambleístas? Una presión que defendía una tesis, pero que el ex candidato Araya creía que era algo casi que personal, dice que había sido atacado directamente. ¿Qué tanto pudo pesar el presidente Figueres haciendo este cabildeo con los asambleístas? Yo no hablaría de presión, yo hablaría de posición. La posición de José María Figueres si pudo haber influido, yo creo que vea que hay elementos fundamentales. Creo que lo que más influyó entre todos, además de la posición de José María Figueres fue, digamos, la posición del dirigente de base que se sintió abandonado en la elección, en la segunda ronda. Ese dirigente de base fue parte fundamental de, yo diría, de la decisión de todos los asambleístas. Entonces, incluso, incluso quiero decirle un detalle que ustedes no han visto. El jefe de fracción decide, decide el mismo viernes quitarle el apoyo a la moción que estaba presentando la fracción para suspender esta sanción a don Johnny Araya. Y de ahí se vienen en cadena ocho diputados. En suma, ocho diputados se vienen en cadena y se separan, aún habiendo firmado la moción, precisamente por la discusión jurídica y también por el oído a las bases del partido que pedían efectivamente que no se le impune el retiro de la responsabilidad de don Johnny Araya en la segunda ronda. Don Luis, manténgase en línea acá con nosotros, don Luis. ¿No pensaría que tal vez don Johnny pudiera haber sostenido más su posición con los diputados, muchos elegidos por él en la campaña electoral anterior, pero parece como que no tuvo el peso suficiente para sostenerse hasta el sábado? ¿O es que los diputados de la misma fracción decidieron mejor no jugársela tantísimo apoyando algo que podría extralimitarse dentro del partido? Bueno, volvemos a lo mismo. La moción inicial fue presentada 15 días antes, fue producto de negociaciones, de diálogo y al final llegamos al convencimiento de que rompía la institucionalidad del partido. Y en eso Johnny fue muy claro de aceptarlo y precisamente movernos hacia una redacción diferente sustituyendo la moción que se presentó, tal y como lo comenta Luis Gerardo. Insisto y repito, veamos hacia el futuro, veamos hacia adelante, no volvamos a ver hacia atrás y lo que necesitamos, lo más importante para Liberación Nacional es la unidad de Liberación Nacional. ¿Sería porque esa moción se presenta, Juan Luis Jiménez Zucca, del PLN? Porque de alguna manera esta fracción nace, crece como del brazo de Johnny Araya como partido de gobierno, o sea, ustedes estaban preparados para gobernar, ¿se extralimita la fracción del PLN? Desde luego, de los 18 diputados, 17 firmamos esa moción. ¿Se les fue la mano a ustedes? Se nos fue la mano. No, no, yo no diría que se nos fue la mano. Precisamente siempre hay conversación, siempre hay diálogo y hubo un razonamiento partidario en el cual imperó más el partido que lo personal y en eso tengo que reconocer que Johnny accedió, accedió de que la revisión de la moción fuera sustituida por la reacción final. El viernes, como dice Luis Gerardo, no hubo acuerdo firme, no hubo acuerdo firme de la negociación, pero ahí imperó la eventual negociación que se perfiló y se perfeccionó el sábado en la mañana. ¿Presionó José María Figueres a los dirigentes? Bueno, posiblemente, eso lo desconozco. En el caso mío hay una relación estrecha de amistad, de respeto y de gran diálogo entre él y yo y logramos por ello que pudiéramos convocarlos, que pudiéramos convocarlos en mi despacho particular para llegar a un gran arreglo como el que se logró. ¿Está retomando ese liderazgo José María Figueres entonces con esto? Sin ninguna duda, José María es un líder natural. ¿Y entra Johnny Araya como una figura que podría desarrollarse políticamente dentro del PLN o prácticamente ya al ganar esta batalla o por lo menos esta, no la guerra, pero si esta batalla ya queda fuera Johnny Araya? No, yo diría que no. Johnny es un líder también de liberación nacional, en eso el partido tiene que reconocerlo y si consideran que puede tener la vigencia que ha tenido hasta la fecha, deberíamos reunirlo en las filas de liberación nacional para el trabajo que viene, que es muy duro. ¿Para ser alcalde? No necesariamente, para ser alcalde depende… Estamos a seis meses de las elecciones. Todo eso depende de la cautelar que pueda dictar la sala constitucional, de lo contrario no podría ser alcalde por liberación nacional. Y se tomaría todavía peor. Luego, don Gerardo, a usted le haría esta pregunta yo, ¿cómo tomarían ustedes que Johnny decidiera ser alcalde por otro partido? Yo creo que esa sería la estocada final para ya expulsarlo totalmente del partido. ¿Qué piensa usted, don Gerardo? No, yo creo que la misma conversación en la que yo estuve el sábado, yo repito, no estuve el viernes, en donde digamos, si bien es cierto, como dice don Juan Luis, se retomó, nosotros teníamos la idea de que todavía el viernes en la noche no estaba la idea de que se retirara o se sustituyera, como dice don Juan Luis, la moción. Yo vi a un Johnny Maduro el sábado, lo vi, como dice don Juan Luis, ya consciente de que había que respetar las decisiones internas de liberación nacional y no le vi, no en ningún modo, yo no soy testigo de que haya dicho que él se iría del partido si no se le accedía de una u otra manera alguna posición. Yo diría que don Johnny aceptó disciplinadamente, ahora sí, el que se agotara toda la instancia del partido, o sea que ya dejar de moverse la sanción y que a lo interno y pelearlo a lo externo. Si está peleando a lo externo es porque tiene interés en ser partidario de liberación y ejercer las funciones y leer algo que le competa y en la nueva, digamos, forma que debería de existir para que tenga alguna relación con el partido. Entonces no veo, no asomo en ningún momento, más bien si usted viera la reacción de la Asamblea Nacional cuando se presentó la moción, en realidad fue de un apoyo importante, por un lado porque se estaba respetando la institucionalidad y por otro lado porque se le estaba dando una opción a don... Muchas gracias. Si no había alguna lesión a su derecho, que el Tribunal Supremo de Lesiones no la había dicho, pero que la sala podía decirla. Bueno, ahí tenía la opción para hacerla, pero... Muchísimas gracias, don Gerardo. ... que amenazó con salirse del partido. Esperan entonces que la sala constitucional dicte esa medida cautelar. ¿Puede durar cualquier... el tiempo que quiera en la sala? El tiempo que quiera, la sala constitucional no tiene plazo, sin embargo, se hará el intento del pronto despacho y ver cuál van a ser el resultado antes del 22 de agosto que está programada la Asamblea Cantonal del Cantón Central de San José. Muchísimas gracias.